La pasión por lo que haces te va a demostrar que los límites son mentales, saca de tu mente el no puedo, porque tus límites están ahí, en tu mente, cuando le transmitís a tu mente que no podés, precisamente esa falta de confianza es la que te hace fallar, empezá a decirte que podés y te aseguro que vas a lograr hacer todo lo que te propongas.